Oh, 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 baby, déjate llevar por el ojo. No me vuelvas a llamar, por favor, te lo pido. No me interesa ser tu amigo, ya contigo ni coincido. Es más, ni se me para si me hablas suave al oído. Tú eres un periódico que ya he leído varias veces. Y aunque a veces sé que te apetece que llegue pa' que te rompa como nueces. Mala mía, no, pero el orgullo no me deja, no te funcionó. Hacerte el papel de pendeja. Sigue por tu camino de mí, alejate, en ti enfócate. No me busques más porque no quiero nada que venga de usted.